Juan Carlos Requesen Martínez, venezolano 18757-028, hoy jueves 9 de agosto. Hace varias semanas fui contactado por Julio Borges, quien me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela a Colombia, se trataba de Juan Monasterio. Me contacté con él a través de la mensajería, yo estaba en San Cristóbal, una vez le escribí a Mauricio Jiménez, supervisor de migración, y le hice la solicitud y él inmediatamente se pusieron en contacto con Juan Monasterio para hacer el pase de San Antonio a Cúcuta. Encontrar en San Cristóbal, nunca tuve contacto físico con Juan Monasterio, yo lo hice a través de la mensajería a los solicitados.